Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com y de este canal de YouTube que veis, además de estar acompañado ahora de otras personas como Dani el argentino que sabéis que me ayuda a hacer directos diarios todos los días hacemos directos todos los días desde 9 de la mañana hora local de Nueva York hasta las 11, 11 y media hora local de Nueva York así que os invito a que os suscribáis al canal para ver los directos que hacemos de Day Trading y otro contenido y otras sorpresas que van a venir bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección el mejor trader del mundo y en esta ocasión vengo a presentaros a una persona, a un trader que me habéis recomendado y me habéis pedido por favor que haga un vídeo sobre él se llama Yuri Rabasa Yuri Rabasa es este señor que veis aquí y como siempre digo en esta sección os vengo a presentar en esta sección que se llama el mejor trader del mundo vengo a presentaros otros canales de YouTube y a otros traders, digo otros traders como es este caso y otros canales que son academias son canales que forman, son de una organización u empresa en este caso os voy a hablar de un trader veréis, yo hago una review de estos traders y de estos canales la hago rápido, me la preparo para poder compartirla con vosotros pero es cierto que quizás cometa algún error o me deje información en el tintero así que por favor, si cometo algún error o queréis aportar algo interesante al vídeo dejar un comentario aquí debajo porque eso es lo que quiero quiero generar una discusión quiero que se genere en torno a cada uno de estos vídeos una conversación para que aportéis valor y las personas que lleguen a este vídeo puedan tener una opinión más fiel y más objetiva sobre todo si habéis sido alumno suyo de Yuri Rabasa y del resto de traders de los que he hablado Yuri Rabasa es este señor que hay aquí tiene un canal de YouTube con unos 28.774 suscriptores que un canal que no tiene demasiado trabajado para el posicionamiento sabéis que siempre intento aprender algo sobre un canal cuando llego a él este canal tiene una vida de... vamos a ver vamos a ver si me sale este canal tiene una vida de... hoy YouTube creo que va un poquito lento estoy grabando este vídeo en directo bueno en directo no en diferido pero del tirón sabéis que no lo suelo editar ni suelo tal porque no tengo tiempo y bueno cuando la cosa va un poco lenta al final se puede hacer un poco pesado esto pero vamos a ver si esto decide funcionar vamos 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 quiero ver el listado de los vídeos ordenados cronológicamente de más antiguo a más actual ¿vale? para poder comentarlo con vosotros del más antiguo a más nuevo aquí está 7 años de vida wow, esto no lo había visto esto siempre lo veo con vosotros en directo tiene un... una vida de 7 años este canal ¿vale? el canal sobre qué versa evidentemente sobre trading sobre day trading Yuri Rabasa es un trader experto ahora os voy a leer un poquito más sobre él y él opera forex además Yuri tiene una academia de trading que parece ser está... respaldada por una universidad con cierto prestigio aquí en España por lo tanto entre eso y los comentarios que a mí me habéis hecho de él de que es buena persona de que es buen tío de que es un tío honesto me ha llamado la atención aunque no tenga un gran canal bueno, para mí es un gran canal ¿vale? yo ahora mismo estamos en 5200 suscriptores en este canal y Yuri ya tiene 28.000 suscriptores os podéis imaginar ¿no? yo esto siempre lo hago con todo el cariño y el respeto del mundo y por eso siempre intento aprender sobre estos traders ¿no? pues veréis Yuri Rabasa es un... tiene fama de ser un tío muy carismático además honesto un muy buen educador y es... suele colaborar con algunos portales web de educación financiera y de trading es fundador de Forex Due Academy ahora después veremos lo que es y ahí donde enseña evidentemente su forma de hacer traders en los mercados financieros sobre todo en Forex Yuri Rabasa dice que empezó en el mundo del trading cuando un día iba con su padre voy a resumir la historia un día iba con su padre en el coche y su padre le dijo mira Yuri ves esa oficina del Banco Santander pues un trocito de esa oficina es tuya porque eres inversor somos inversores tenemos acciones del Santander por lo tanto una pequeña parte de esa oficina es tuya ¿no? y dice que... dice Yuri que eso fue lo que le generó un poco el interés por saber esto de que esto de invertir de comprar acciones esto que es ¿no? desde muy niño y ahí empezó la verdad es que tiene un currículum bastante... está bastante bien es licenciado en ciencias económicas por la universidad CEU San Pablo también es MBA tiene un máster en MBA yo tengo un máster en MBA también por el instituto de empresa él lo tiene en una de las mejores escuelas de... de... de máster de MBA de España yo lo hice en la escuela europea de negocios aquí en Murcia la verdad es que fue un MBA fantástico y me ayudó muchísimo a aprender muchas cosas y a mejorar en mi entorno profesional eh... Yuri Rabasa está especializado en política monetaria y economía internacional ¿eh? ojo cuidado que este tío es un... es potente tiene un perfil bastante potente y además es Certificate Financial Technician ¿vale? que esto viene así algo así como un certificado en análisis técnico es decir que está muy bien preparado para realizar excelentes análisis técnicos otras cosas que luego lo sepa interpretar bien pero herramientas y conocimientos y formación tiene para ello eh... él se suele... él suele operar en mercados de divisas Forex y él dice que es lo que más le gusta por la gran... la gran liquidez que tiene Forex y la gran... el gran volumen y volatilidad esto es así sabéis que el mercado financiero con más... que más volumen de dinero y liquidez tiene de todo el mundo es Forex ¿vale? es el mercado financiero que más volumen de dinero volumen financiero y liquidez tiene luego está el otro mercado que es Wall Street el que yo opero acciones americanas que es el mercado que más volumen de operaciones hace tiene durante el día por eso me gusta operar Wall Street y por eso hago scalping en Wall Street porque para hacer un scalping hace falta mercados y momentos con mucho volumen y mucha volatilidad por eso yo opero Wall Street ¿vale? y además lo suelo operar la primera media hora porque luego me tengo que ir a trabajar o como mucho la primera hora porque es en ese rango desde que abre a las 9 y media de la mañana hora local de Nueva York hasta las 11 11 y media más o menos hasta el lunch el almuerzo en Norteamérica en América el almuerzo ¿vale? cuando hacen la parada técnica todos los traders todo el mundo para para almorzar menos los robots ¿vale? y los sistemas automáticos pero es ahí esa primera hora dos horas como mucho donde se genera más volumen y volatilidad en Wall Street y donde se puede realizar un scalping bastante interesante ¿vale? Yuri opera opera Forex divisas como digo este es su canal versa sobre todo sobre trading psicología del trading graba algún tiene algún vídeo subido sobre su operativa sobre cómo opera pero bueno básicamente le está centrado en su academia de trading que es esta Forex Due os voy a dejar el enlace aquí debajo en la descripción del vídeo por supuesto tiene una web y luego tiene otra página que se llama forexdueacademy.com donde aquí os podéis donde aquí os podéis suscribir a cualquiera de los cursos que él ofrece ¿vale? uy perdón ahí está ahí creo que me acabo de quedar sin conexión en internet creo creo no lo sé no lo sé bueno Forex Due Academy es vale te ofrecen aprender trading con distintos instrumentos y mercados futuro Forex divisas acciones lo que tú quieras además está respaldado por la universidad Rijuan Carlos así que bueno parece que tiene está reconocida Yuri ahí ha hecho un buen trabajo porque se ha buscado una buena marca se ha buscado una universidad para colaborar con ellos y por ahí captar a posibles alumnos interesados en aprender trading por supuesto aparte de todo el aprendizaje y todo el conocimiento que te dan en su curso todo el material te ofrecen un acompañamiento es lo que se suele llamar mentoring que es lo bonito realmente de todo esto que alguien te acompañe te guíe te corrija comente contigo las jugadas las que has acertado y en las que te has equivocado que son las más importantes y bueno la verdad es que parece que tiene una oferta formativa interesante yo insisto que no soy usuario de forex due ni creo que lo sea pero de verdad si alguno de vosotros ha sido alumno de forex due o conoce a Yuri Rabasa o tiene alguna experiencia con alguno de sus traders que la acompañan para impartir los cursos os agradecería que dejarais un mensaje aquí abajo en el video un comentario porque de esta forma las personas que lleguen aquí van a ver información de más calidad yo insisto que lo que hago aquí es presentaros únicamente yo os presento el canal os presento a todos los traders os doy una pequeña introducción sobre ellos pero lo bonito es que vosotros aportéis y deis vuestra opinión sobre este canal este trader o en este caso esta academia de trading aquí tenemos un caso más de un trader que parece ser que es bueno es rentable es un trader pro él dice que opera su web vive del trading y que también tiene una academia de trading y vuelvo a decir lo mismo no es malo esto no es malo un trader y cualquier otro profesional que sea muy bueno en su trabajo puede montar puede lanzar otros proyectos relacionados con el mismo y está claro que la formación es algo muy demandado en el mundo del trading me parece correcto que Yuri haya lanzado su academia de trading no veamos el binomio trader academia o trader vende cursos con alguien que no es consistente que es un estafador porque no es el caso hay algunos que sí pero otros que no y yo creo que Yuri por la trayectoria que tiene y por los comentarios que me habéis hecho sobre él no es de estos casos y es un tío que sabe lo que hace y ofrece información de valor así que espero que os haya gustado este vídeo traders recordad suscribiros al al canal porque vienen nuevos sorteos y vienen nuevas sorpresas por supuesto dadle al like a este vídeo si os ha gustado y dejad comentarios si conocéis a Yuri o habéis tenido alguna experiencia con él muchísimas gracias por haber estado ahí y por favor no olvidéis suscribiros al canal un abrazo muy fuerte traders chao chao un abrazo muy fuerte ¡Gracias! un abrazo muy fuerte